El dengue es una enfermedad de temporada y cuando hay aumento de lluvia reactiva la creación del mosquito por lo que hay que tomar en cuenta los síntomas que presenta esta enfermedad y que debe ser atendida. Y esta lluvia pues reactiva la creación de mosquitos. Recordemos que el dengue lo produce la Edesa aegyptis. Hay cuatro serotipos, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro y los cuatro pueden infectar. Ahora, esto de hablar sobre el dengue, ¿verdad? Es muy oportuno en estos tiempos de lluvia. Es oportuno porque la persona que enferma de dengue comienza a tener calenturas repentinas hasta de 40 grados. Una cefalea insidiosa, ¿verdad? Puede haber vómitos, pueden haber náuseas, puede haber dolor abdominal. Y un caso característico, ¿verdad? En el dengue es que produce una erupción cutánea, ¿verdad? Tipo sarpullido que es caracterizado por unas manchitas como se le llaman petequias. Puede ser púrpura o puede ser equimosis, moretones. Entonces, allí nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Es decir, en ese momento nosotros tenemos que buscar cómo buscar ayuda médica, ¿verdad? En algún hospital, en algún centro de salud. Lagos dio a conocer que hay dos tipos de dengue y cómo se debe evitar. La recomendación es, ¿verdad? No se dejen sorprender por el mosquito Aedes aegypti. Hay que usar repelente, hay que poner maya en las ventanas, ¿verdad? Hay que usar mosquitero, ¿verdad? Y hay que buscar los reservorios de agua estancada, sobre todo aquel... Noticias 12, Darlene Tellez.